en Casa 2 para la asignatura de Lengua Materna Primer Grado de Secundaria. Yo soy Enrique Rodal y me da mucho gusto saludarlos hoy, así como saludar a la maestra Cristina Mosco Alfonso, quien estará a cargo de guiarnos en nuestra sesión. Gracias y gracias a todos ustedes por acompañarnos. A lo largo de estos minutos nos vamos a centrar en el aprendizaje esperado. Elige un tema y haz una pequeña investigación y nuestro propósito será leer información en textos impresos y electrónicos relacionados con un tema. Así que, como ya se imaginarán, nos esperan muchos retos y descubrimientos. Antes de empezar, vamos a revisar nuestros materiales. Para esta sesión necesitarán su cuaderno, su libro de texto, polígrafos y colores. Es importante que vayan tomando notas de las ideas que les parezcan más relevantes para entender el aprendizaje esperado, ya que éstas les ayudarán a estudiar, analizar y comprender o complementar el contenido de esta sesión con su profesora o profesor. Pues bien, alumnas y alumnos, como decíamos hace un momento, vamos a hablar de algo que es muy importante para nuestro estudio y, en general, para toda nuestra vida cotidiana. Vamos a analizar cómo leer textos, pero, sobre todo, hablaremos de algunas estrategias que nos servirán para comprender mejor el contenido. Imagínate, Enrique, que tienes un texto frente a ti y tu meta por alcanzar es comprenderlo. Si tuviéramos que usar una analogía, diríamos que la comprensión será tu destino, pero tienes muchos párrafos e ideas que tienes que recorrer antes de llegar a tu destino. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo llegas a tu destino? ¿Cuál es la mejor manera de recorrer los caminos? Pues preguntando, ¿no? Muy bien. Preguntando se llega a Roma. Y así preguntando es como llegaremos a una mejor comprensión de los textos. Vamos a recordar lo que sabemos sobre cómo leer textos. Para esto les propongo que tomen su cuaderno y completen el cuadro sinóptico con lo que saben sobre qué hacer antes de leer y durante la lectura. Muy bien, maestra Cristina, pero una vez que hemos repasado lo que sabemos sobre el tema, ¿qué haremos para no perdernos entre los caminos que hay en los textos? Ah, muy buena pregunta. Recordemos que al leer tenemos un propósito. Y este puede ser personal o puede ser motivado por el objetivo de una investigación. Y eso irá guiando nuestra forma de abordar el texto. También es posible que no entendamos bien la información que contiene el texto. Por lo tanto, antes de la lectura debemos cuestionarnos y cuestionar a los mismos textos. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué interrogantes esperamos que resuelvan? Esto nos ayudará a elegir la o las estrategias a seguir para una mejor comprensión de esta información. ¿Pero cómo hacerlo? ¿O qué preguntas hacer? Veamos este video que nos ayudará a reconocer las respuestas a estos cuestionamientos antes de la lectura. Bienvenidos a su programa Cocina la Usted. En su sección, Esta Palabra Ya Se Coció, queda con ustedes, Pepe Papa. ¿Qué tal? Me acaba de llegar un mensaje con la siguiente inquietud. Antes de iniciar la lectura de un texto, ¿podríamos saber de qué va a tratar? Acompáñenos hoy para preparar la receta. La anticipación en la lectura. Antes de empezar, debemos preguntarnos qué habilidades ponemos en práctica antes de leer un texto. Cuando vemos el título de un cuento, o un reportaje, las fotos de una nota del periódico, o el índice de un libro, muchas veces sin darnos cuenta, activamos la habilidad de la anticipación. También, una estrategia lectora que nos ayuda a mejorar la comprensión de un texto. Los ingredientes que necesitamos son un texto, el contexto de la lectura, hipótesis y predicciones. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos la preparación. Tomemos el primer ingrediente, un texto. Escojamos a nuestro gusto. Puede ser una novela, un artículo de divulgación científica o un cuento breve. Depende del paladar de cada quien. Después, vamos a rebosarlo muy bien con una serie de preguntas. ¿Cuál es mi motivación para leer? ¿Qué información tengo del tema o del texto antes de leerlo? ¿Qué deseo saber? ¿Qué me puede aportar el texto? Nuestro segundo ingrediente es el contexto de esa lectura. Es decir, el conjunto de circunstancias que determinan el significado de lo que leemos esenciales para comprender e interpretar el texto. Lo integramos para empanizarlo muy, muy bien por ambos lados con nuestros conocimientos previos, nuestra experiencia, la cultura general que tenemos. Dentro de la estructura de un texto hay elementos precisos a considerar para la anticipación de información. Los títulos, los subtítulos, el índice y los apartados en que se divide. Por ejemplo, un texto sobre la Revolución Mexicana podría dividirse en los siguientes apartados. Revolución Maderista, dictadura de Victoriano Huerta y revolución constitucionalista. Leer es más que solo descifrar palabras, oraciones y párrafos. Leer es comprender e interpretar la información con base en nuestras experiencias. Relacionar lo leído con nuestros conocimientos previos. ¿Pero qué es una hipótesis? ¿Una hipótesis? Es el supuesto de algo que podría o no ser posible. Es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico. Si leemos un cuento fantástico, por ejemplo, y el protagonista es detenido por una fuerza mágica, podríamos preguntarnos... ¿Qué le ocurrirá al protagonista? Y al responder, creamos distintas hipótesis de lo que podría suceder. El protagonista será rescatado o logrará escapar usando su inteligencia. Finalmente, el último ingrediente que nos servirá para condimentar nuestra preparación son las predicciones. Con la anticipación podemos prever elementos importantes del texto. Las siguientes preguntas nos ayudarán a confirmar este análisis. ¿Cómo iniciará el texto? ¿Cómo continuará? ¿Qué elementos se tratarán con mayor profundidad? Haciendo el uso de inferencias lógicas y gramaticales. Es importante mencionar que durante la lectura cada predicción debe ser verificada. ¿Y por qué es importante verificar las predicciones? Debido a que las predicciones nacen de las preguntas que le hacemos al texto antes de leerlo. Comprobar que son correctas respalda nuestra comprensión de lo leído. Una vez emplatado, ya podemos probar nuestro platillo. La anticipación nos ayuda a tener una mejor comprensión de los textos. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Auto. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como pudimos ver, conforme vamos leyendo, vamos realizando muchas actividades y estamos constantemente haciéndonos preguntas y encontrando respuestas sobre la información que enfrentamos. Estos procesos, esta elaboración de hipótesis y predicciones sobre lo que leemos nos ayudarán a entender mejor el contenido y a saber si será de utilidad para nuestro objetivo personal o de investigación. Esto de la anticipación y las predicciones es válido para cualquier tipo de texto, a si sea impreso en un libro, o una revista, o en línea. Entonces, maestra, ¿qué no importa si el texto lo estoy leyendo en una pantalla o en un libro de texto? ¿Debo hacerme la misma pregunta? Sí, no importa dónde lo leas. Además, a las preguntas que hacemos al texto, debemos sumar otras que tienen que ver con nuestro propio objetivo al realizar la lectura. Al momento de leer, podemos incluir preguntas como ¿Qué información necesito? ¿Qué información tengo? ¿Qué tan fácil es encontrar lo que quiero en el texto? ¿Y en qué parte del texto puedo encontrar lo que quiero? Esto nos va a ayudar no solo a entender mejor cómo está estructurado el texto, sino en qué medida va a ayudarnos con nuestro propósito. Claro, así puedo saber más rápidamente si me sirve para hacer mi investigación o resolver mi tarea. Sí, como dije hace un momento, la lectura es una actividad que involucra muchas otras actividades. Ahora bien, ya que hemos anticipado el contenido del texto, nos corresponde profundizar en él. Para ello, debemos centrar la atención en lo esencial. Vamos a poner un ejemplo, tenemos que hacer una investigación cuyo objetivo es conocer qué es la herbolaria mexicana y qué importancias se le da en México. Aquí abro un pequeño paréntesis para dejar muy claro que, a diferencia de lo que pasa en otras investigaciones, en este caso, el objetivo ya está delimitado. Se está diciendo qué es lo que se quiere, así como el lugar en el que se centra. En otras ocasiones, puede ser que yo me proponga investigar sobre la relación de los seres humanos con las plantas, en cuyo caso, mi proceso de lectura serían distintos, y con esto cierro el paréntesis. Para esta investigación, leeremos un texto que encontramos en el libro de texto de sexto grado de Lengua Materna. Pongan mucha atención. Para comprender el texto, podemos utilizar las siguientes estrategias. La primera, localizar el tema. Les recuerdo que no es lo mismo el tema que las ideas principales. Las ideas principales contienen la información más importante que el autor quiere expresar del tema. A tratar. Mientras que el tema es de lo que se trata el texto de manera global. El tema es la respuesta a la pregunta. ¿De qué se trata? Ahora bien, regresando a nuestro ejemplo, veamos el título de esta lectura. Reflexiones respecto a plantas medicinales y su enseñanza en medicina. Plantas medicinales. Fitoterapia clásica. Tendremos primero que hacer anticipaciones sobre el texto. Con base en este título y su estructura, ¿de qué se tratará el texto? ¿Nos podrá ser de utilidad? Recordando mi objetivo, que es conocer qué es la herbolaria y qué importancia se le da en México, yo creo que sí, porque en el título dice que trata sobre las plantas medicinales y la enseñanza de su uso. Además de que contiene varios párrafos, lo cual me puede hacer pensar que contiene información variada. Sí, sí, creo que sí me servirá para llegar a mi objetivo. Muy bien. En este momento acabas de hacer una anticipación de lectura. Pero, por ejemplo, yo no conozco una palabra que está en el título. ¿Así cómo puedo anticipar de lo que tratará? Precisamente, la siguiente estrategia es que identifiquemos las palabras desconocidas y definamos su significado, ya sea por medio de la búsqueda del diccionario o por la inferencia a partir del contexto. Por favor, ubica en este fragmento las palabras que no te sean familiares. Me gustaría resaltar las palabras fitoterapia y basta. ¡Listo! Ya que hemos localizado estas palabras, debemos situar las que podemos inferir, es decir, las que podemos interpretar por medio de las palabras anteriores y posteriores. Veamos. Si tomamos como ejemplo la palabra fitoterapia, por lo que dicen las palabras anteriores y posteriores, ¿podemos deducir su significado? Eh, pues no, no lo entiendo muy bien, maestra. Está bien, pero por la deducción que hiciste sobre lo que trataría el texto, ¿podrías generar una hipótesis de lo que significa esta palabra? Sí, sí, creo que es una especie de tratamiento, pero no sé a cuál se refiere o en qué consiste. Si te diste cuenta, utilizaste tu deducción y tus conocimientos previos. Como dijimos, solo pudimos construir una hipótesis y como no tenemos el significado concreto, entonces podemos ir al diccionario. ¿Y no podemos ir al diccionario directamente? Efectivamente, podemos ir directamente a buscar las palabras del diccionario, sin embargo, siempre es importante que trates de interpretar el significado por medio del contexto, por si no tienes un diccionario a la mano. Mira, aquí está la definición, tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales. Continuando con las estrategias, podemos conocer el significado de las palabras. Podríamos investigar su etimología, es decir, su origen, así como el significado de las partes que la componen. Regresemos a la palabra fitoterapia. La dividiremos en dos partes, fito y terapia. La primera, fito, proviene del griego fito, que quiere decir vegetal. Y la segunda, terapia, que proviene del griego terapeia, que quiere decir tratamiento o cuidado. En conjunto, estas palabras quieren decir tratamiento o cuidado con o mediante las plantas. Así hemos comprobado tu teoría. Efectivamente, sí es un tratamiento, pero ahora sabes en qué consiste. Me parece muy útil esta manera de reconocer las palabras, porque podemos usar lo que ya sabemos para orientarnos en el conocimiento nuevo. Así es, reconociendo el significado de sus partes, pueden inferir muchas palabras. Ahora bien, vamos a centrarnos en los párrafos para identificar las ideas principales. Recordemos que las ideas principales pueden estar en un enunciado. Las podemos observar al inicio, en medio o al final del párrafo. Y pueden estar constituidas por varias oraciones en diferente orden. Volviendo a nuestro ejemplo, en el primer párrafo dice, las plantas han sido utilizadas durante siglos por distintos grupos humanos, ya que representan la principal fuente de productos naturales, que por sus importantes efectos terapéuticos, se utilizan para tratar diversos padecimientos, tanto en el cuerpo humano como en el de los animales. Si subrayamos las ideas que nos ayudan a responder qué es lo más importante o qué nos quiere decir el autor en el párrafo, podríamos verlo así. En este caso, la idea principal está construida por diversas oraciones. Ya con el subrayado de lo más importante, ¿qué es lo que nos habrá querido decir el autor? Ah, entonces la idea que nos quiso decir el autor es que las plantas han sido utilizadas durante siglos por sus importantes efectos terapéuticos para tratar diversos padecimientos, tanto en el cuerpo humano como en el de los animales. Sí, si observamos, al conjuntar lo que subrayamos, podemos ver la esencia del texto. Vamos ahora con el segundo párrafo. Dice, En México se cuenta con una vasta herencia prehispánica de hierbas medicinales. Evidencia en el Códice de la Cruz Badiano, que contiene 185 plantas con la descripción de sus características físicas, el modo de preparación como remedio y la manera de empleo en diversas situaciones patológicas. Existe un amplio cúmulo de especies vegetales cuya acción terapéutica aún no se ha confirmado. Es por eso que la herbolaria mexicana es una alternativa viable para encontrar nuevos tratamientos contra enfermedades degenerativas como el cáncer, la artrosis, la esclerosis múltiple, la enfermedad alzheimer, la diabetes, etc. Utilizamos nuevamente la estrategia del subrayero. Ya entiendo. En este párrafo nuestra idea principal quedaría así. En México se cuenta con una vasta herencia prehispánica de hierbas medicinales. Existe un amplio cúmulo de especies vegetales cuya acción terapéutica aún no se ha confirmado. Es por eso que la herbolaria mexicana es una alternativa viable para encontrar nuevos tratamientos contra enfermedades degenerativas. Esto es lo que nos quiso decir el autor, ¿verdad? Así es. Si pudimos observar al conjuntar las oraciones y armar la idea principal, no necesitamos las otras para que quedara claro lo que nos quiso decir el autor. Con esto, no quiero decir que éstas no sirvan o no sean importantes en el texto, ya que éstas son ideas secundarias que ayudan a complementar y profundizar la información de la idea principal. Por lo tanto, también tienen su grado de importancia en el escrito. Ya que localizamos las ideas principales, las podemos incluir en un resumen o escribirlas en una nota a un costado del párrafo para tener un acceso más rápido a ellas. Si el material es nuestro. Asimismo, podemos hacer una paráfrasis de cada párrafo, partiendo de que esta es la explicación con un lenguaje propio de una idea, concepto, tema, para hacerlo más comprensible. Podemos ver un ejemplo con el tercer párrafo de esta lectura. ¿Me apoyas a leer ese párrafo? Claro que sí, maestra. A pesar de los vertiginosos avances de la ciencia en general y de la medicina en particular, está pendiente el tratamiento idóneo de diversas enfermedades como el sida y la gripa, a pesar del gran recurso que representa la síntesis química de las plantas medicinales. No obstante, es mayor la esperanza de encontrar nuevos medicamentos al indagar entre los recursos milenarios, como los utilizados en la dieta común, hacia los que se han enfocado los estudios científicos en busca de la quimio prevención de enfermedades múltiples. Ahora, por favor, dime con tus propias palabras lo que nos dice el autor. Pues, más o menos, el autor dice que, aunque la ciencia ha tenido avances en la medicina, aún están pendientes los tratamientos para enfermedades como el sida y la gripe, a pesar de la diversidad de plantas medicinales. Pero, ¿hay esperanza de encontrar medicamentos nuevos al investigar en los estudios milenarios que se utilizaban en la alimentación o en la prevención de diversas enfermedades? De esta manera, al leer tus propias palabras, podrás hacer más cercano y comprensible el escrito, ya que estamos leyendo nuestra interpretación. Una vez que hicimos esto, podemos releer el texto, ya que ahora contamos con información, y de esta manera podemos seguir corroborando nuestras hipótesis y predicciones. Si aún así no nos ha quedado claro el tema, por cualquier situación, por ejemplo, la redacción, la forma de planteamiento de las ideas, o porque desconocemos muchos conceptos y significados, podemos consultar la bibliografía del texto, ya que en ella el autor está incluyendo todas las fuentes que utilizó, en las que se basó para redactar su propio texto. Tal vez si consultamos alguna de las obras mencionadas en la bibliografía, nos quede más claro el tema. Después de haber hecho la lectura del contenido, podemos realizarnos preguntas sobre lo leído para verificar la comprensión. Estas preguntas pueden ser, ¿qué saberes se manifestaron durante la lectura? ¿Qué experiencias previas vinieron a mi mente? ¿Qué conocimientos nuevos obtuve? ¿Qué palabras, conceptos nuevos adquirí? ¿Cómo se relacionan con el texto? También, al igual que la paráfrasis, podemos escribir una opinión de lo que leímos, describiendo qué nos pareció interesante del texto, lo que consideramos que el autor dejó pasar y que se podría continuar en otro escrito. Esto nos permitirá evaluar y revaluar qué conocimientos pudimos construir después de hacer la lectura, y podemos reconocer si la información nos ayudó a cumplir nuestro objetivo de lectura. ¿Tienes alguna duda? No creo. Me quedó bastante claro, pero para cerciorarme de qué entendí, ¿está bien si hago un recuento de las estrategias? Por supuesto, Enrique. ¡Perfecto! Las estrategias para comprender mejor nuestro texto son... Para antes de la lectura, anticipar por medio de... Identificar el índice, fotos y título. Construir hipótesis. Predecir el contenido. Identificar el contexto. Analizar su estructura. Título, subtítulos, índice y apartados. Durante la lectura, Identificar las palabras desconocidas e interpretar o buscar su significado. Identificar las ideas principales y anotarlas a un costado del párrafo. Crear resúmenes y paráfrasis. Releer el texto. Consultar las fuentes analizadas por el autor, es decir, la bibliografía. Después de la lectura, evaluar lo comprendido y la lectura. Muy bien, te quedó muy claro. ¡Qué bien! Espero que a ustedes también les haya quedado claro. Por último, podemos decir que el plantearnos preguntas en cualquier momento de la lectura, nos ayuda a comprenderla mejor. Ya que al hacer esto, iremos evaluando qué tanto la comprendemos. Así que, queridos alumnos, a preguntarle a nuestros textos, que ellos sabrán cómo respondernos. Les dejo este reto para que pongan en práctica estas estrategias. En este fragmento del artículo, apliquen las estrategias que estudiamos en esta sesión. Lo mismo les sugiero trabajar con este fragmento. extraído del libro de texto de la SEP. Pues, con esto concluimos. Agradecemos su presencia y nos vemos pronto en otra sesión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!